Pa, yo nunca le regalo nada, pero aquí le traigo un regalo ¿Un regalo? Vea, saca la camisita, ¿cómo se llama eso? El mameluque, ¿y él está roja? ¡Ah, compadre, se la va a poner guía! Yo sí quería. Sí, yo sí quería. Yo sí, yo le he hecho así. ¡Hola! 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 ¡Ariana! ¡Ariana! ¡Felicidades, abuelo! ¡Felicidades, abuelo! ¡Gracias! ¡Ariana! ¡Sí! ¡Ariana! ¡Ay, amor! ¡Va a ser! ¡Va a ser!